5 tips y recomendaciones simples, fácil y achetas sobre el fitness y los chicles. Primera cuestión de todo es algo que si todo el mundo se pregunta es ¿el chicle engorda? Y la verdad que si, el chicle engorda, pero muy poco, tiene unas 4 calorías, así que si te comes aproximadamente 10 chicles van a ser unas 40 calorías, así que esto es muy poco significativo, porque normalmente para engordar tenes que comer muchas pero muchas más calorías, ponerle unas 3.000 calorías y quizás tenías que comer 2.500 calorías para manterte de peso, así que 40 calorías es muy poco, si te llegas a comer 100 chicles, la verdad eso es un animal, serían 400 calorías, así que es un tip de recomendación simple, fácil, cheta, si estás engordando o no estás bajando de peso, no es por los fáciles chicles. Segunda cuestión, ¿cuáles son los chicles que más te engordan? Es una muy buena pregunta, la verdad que hay una banda de chicles, pero vamos a ir directo a grano, en promedio tienen aproximadamente entre 3 a 5 calorías cada chicle, por ejemplo los Veldent Infinite, tienen aproximadamente 3 calorías y los Top Line 7, si me gustan un poquito más, tienen 4 calorías cada uno, así que ese es el rango general, después tenés por ejemplo los Ubaloo, esos que vienen rellenos, tienen aproximadamente 20 calorías, después tenés los famosos Bazooka, tienen unas 10 calorías y los que sí tienen una banda de calorías son esos rolls gigantes, los Uba Uba, que tienen aproximadamente el roll entero 570 calorías, así que tip y recomendación simple, fácil, bicheta, agarra y aléjate de esos chicles gigantes, esos rolls gigantes, elegir chicle que más te guste, normalmente van a tener entre 3 a 5 calorías por la duda, fíjate y obviamente no te comas fucking 100 chicles y vas a andar excelente. Tercera fucking cuestión, la movida de tragar aire cada vez que masticás chicle, la verdad que la movida es cierta, pero lo que tenés que tener en cuenta es que lo único que va a hacer es hincharte un poco y después este aire que vas a estar tragando, que no es el mismo que se te va a estar generando en el estómago cada vez que digerís, lo vas a enlutar y se va a terminar ahí, así que recomendación simple, cheta y fácil de seguir, agarra y no te maldillajes con el aire este que vas a estar tragando cada vez que masticás, como mucho, simplemente lo vas a enlutar, te vas a sentir un poco hinchado como mucho y no más que eso, así que pasamos a la fucking cuarta cuestión. Cuarta cuestión, masticar chicles, ¿cuándo entrenas te ayuda a reducir el dolor? Es interesante, es interesante, es interesante, estuve buscando y la verdad no encontré estudios que demostraron que esto es así, eso sí, vi que hay muchos atletas reconocidos a nivel mundial como Michael Jordan, Ronnie Coleman, Aaron Sosner que admiten que comían chicles para entrenar y los ayudaba a mejorar la concentración, eso sí, hay cosas que te pueden venir mal por comer chicles cuando entrenas, como por ejemplo te podés atragantar haciendo un ejercicio o te puede interrumpir un poco la respiración, sobre todo no es bueno para si estás haciendo deportes aeróbicos o que necesiten que respires bien, pero tip, es que me lo considero simple, es fácil, cheta de seguir, agarra y si te gusta entrenar con chicles, hacelo, si no, no, la verdad que no hay ningún estudio que pueda comprobar esto hasta ahora, a mí personalmente me gusta entrenar comiendo chicles, vos no sé cuál será tu caso, pero ya sabés y sos libre de elegir lo que más te guste. Quinta y última cuestión, masticar chicles, ¿te ayuda a sacarte el hambre? La verdad que sí, masticar chicles ayuda a estimular la sensación de saciedad en el cuerpo y también ayuda a que te baje esas ganas y ese apetito de comerte todo lo que se te cruce y lo que no también porque lo vas a ir a buscar, así que tip y recomendación, simple, fácil y cheta de seguir, agarra y come chicles cada vez que tengas ganas de no bardearla con la comida y tengas un poco de hambre, obviamente si no tenés ganas de no bardearla con la comida y tenés hambre, agarra y comete la parte de comida y pasala bien, que la vida es una, pero bueno, si querés hacer las cosas chetas, come chicles, a mí personalmente me sirve mucho para agarrar esos chicles, tienen como ese sabor que fuerte, así como a pasta dental que no lo mezclarías jamás con la comida, la verdad eso es como por ejemplo de menta fuerte, así que eso te ayudó en una banda a saber del hambre, se terminó acá, así que esto es todo, espero que te haya servido, si fue así dale me gusta, si no te sirvió y tenés buena onda dale me gusta igual, no, no, no le gusta igual si no te gustó, decinos por qué no te gustó, eso estaría más bueno, cualquier otra recomendación, duda, pregunta, lo que sea, también escribila por favor, podés escribila en el comentario, podés enviarnos un mail, podés empezar a gritar y quizás te escuchamos, no sé, probalo, quizás sirve, y no mucho más que eso, si no te suscribiste, suscribite, tal vez lo dije, tal vez no, pero se me está quedando la batería y me está poniendo un poco con ganas de decir todo rápido, así que esto es fucking Wopack, esto es todo, ahí va, esto es todo, esto es Wopack, hasta la próxima próxima y gracias. La respuesta, la respuesta, la respuesta, la respuesta, está buena, estudié, la cuestión es que estuve estudiando mucho, muchos estudiando, estuve, estuve, estuve estudiando mucho, me sé, estudiando mucho y es buscando estudios, no estuve estudiando estudios, Wopack. Enough games, this is the 100 Layers of Gum Challenge, I gotta do it, let's try it. Espero que te haya servido. No, 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 no.